¡Hola Youtube! Bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Y hoy estamos abriendo regalitos y vamos a verlos todos Y antes de empezar y que vean toda esta pacotilla que tengo aquí Ya ustedes me están siguiendo en todas mis redes sociales Instagram, Facebook y Twitter Y me pueden encontrar como Camila Grivitey Es súper súper facilito Vamos a empezar con la esquina de Louis Vuitton Ustedes saben que Louis Vuitton y yo tenemos como una atracción Así como un magnetismo Y a esta cajita le tengo tremendo cariño Porque cuando yo lo vi me recordó a una carterita que yo estuve usando En noviembre del 2017 Que Louis Vuitton me invitó a Nueva York Y miren este brazalete Qué bonito está Me lo voy a poner y todo para que lo puedan ver Queda lindísimo Yo soy un size 17 No es que yo sea muy flaquita Pero la muñeca por lo menos todavía está en el hueso Miren bien esa carterita Y aquí está la carterita que yo estuve usando en ese evento Y esta carterita fue lo que ellos llamaron una mini hatbox Ustedes saben que yo tengo el hatbox grandote donde yo guardo mis sombreros cuando voy de viaje Pues ellos hicieron uno igual pero mini para que la pudiéramos usar y así llevar a eventos y meter nuestras cositas También es bien pequeñita pero miren qué linda está y me va perfecta perfecta con este brazalete Que ya no me lo pienso quitar ya me lo voy a dejar puesto Ustedes saben que yo trato de no ponerme nada hasta no mostrárselos a ustedes primero Pero miren qué bonita me va a quedar esta combinación Y esta cajita ya Louis Vuitton había sacado varios modelos como este Pero este es extra mega especial porque es rosado Y no solamente es rosado también tiene unos brillitos Ustedes saben que a mí me encanta el bling bling Todo lo que brille todo lo que sea de diamantes Miren qué lentes más hermosos son rosados Y miren la V de la insignia de Louis Vuitton está en cristales rosaditos también Miren cómo me queda Como ustedes lo ven yo soy de una cara yo pudiera decir más bien finita Mi cara no es una cara de pandereta Mírenlos ahí bien A mí me encantó el detalle de estos lentes Me encantó, me encantó, me encantó Y les puedo decir que sí aprietan un poquito Yo espero que con el tiempo ya ellos se vayan aflojando un poquito Y eso que yo tengo mi cara bien bien finita Seguimos con esta otra cajita de Louis Vuitton Y ustedes ya se habrán dado cuenta en mis otros hauls O abriendo todo lo que me mandan Como ustedes quieran llamarle a esta sección Yo soy una amante, amante de los scarves, de las mantillas Esta es rosada O sea los lentes rosados tenía que tener el scarf rosado Todo tenía que pegar Para parecer más o menos una botellita de Pertobismola Miren qué bonita es A veces a mí me gusta utilizarla abierta de esta manera Pero la mayoría de las veces yo le hago un nudo Y una vez que le hice el nudo Con estas dos piecitas voy atrás y vuelvo y le hago otro nudo A mí me gusta usarla de esta manera así Que parece un collar o algo enredado Ustedes más o menos le pueden buscar su estilo A sus diferentes manticas o a sus diferentes bufanditas A mí este estilo me gusta así Ustedes díganme en los comentarios si les gusta este estilo Como yo lo uso Y si se atreven a usarlo también Déjenmelo ahí abajo que lo voy a estar leyendo O si tienen una manera diferente de ustedes usarlo También déjenmelo ahí abajo Yo pruebo de todo Y vamos a seguir con Louis Vuitton para no descriarnos Y esto que les voy a enseñar ahora Miren hasta el tic que todavía tengo aquí A mí que no me gusta ver la factura después que ya yo pagué Factura, bye, que ya esto está pago ¡Paraan! Miren el empaque de esto Esto está súper curioso Y cuando yo lo vi por primera vez Y que me lo probé Yo dije, ay Pero yo como que me parezco a mi perrito con esto puesto Pero ya después le cogí como que un cariñito Y dije, está bonito Vamos a darle un chance Porque a la moda hay que darle un chance Primero nos encontramos esta bolsita que está por acá La abrimos Y en su interior nos vamos a encontrar algo que a mí me encanta Que son los cofres Miren qué cofrecito más chulo esto Esto parecía una cosita como para poner las pastillitas y cosas así Un pastillero Miren qué cosa más linda Y cuando lo abrimos ¡Paraan! Nos encontramos estos dos cositas Dos artefactos Y ahora vamos a la segunda parte de esta cajita Miren Es un pequeño collar Un shocker Ustedes saben que yo creo que el 2017 y el 2018 Se ha destacado mucho por estos shockers Es con la insignia de Louis Vuitton Miren cómo queda Y ustedes dirán, Camila ¿Y para qué entonces el cofrecito ese? Pues les cuento que miren Hacemos así y le damos una vueltecita al del medio O al que ustedes quieran De esto Para mí esto son como unas tachuelas Díganme ustedes cómo le llaman estas cositas Entonces mira Le damos vueltecita así al honguito este Y es como un tornillito Que se zafa Y lo puedes combinar con los dos colores que hay En el pequeño cofre tenemos plateado Y así puedes empezar a usar dorado y plateado juntos Que se está llevando muchísimo El rosado me da un parecido muy muy grande al dorado Ustedes me dirán ahí en los comentarios cómo lo ven Y vamos a seguir con esta bolsota que está acá Que adentro de esta bolsa hay dos bolsas Vamos a coger esta chiquitica que está por acá De nuevo el precio aquí recordándome Les cuento que yo estoy coleccionando este tipo de cartera Y no solamente para mí Yo también pienso como en el futuro Y digo, ay Dios mío Por favor cuando usted nos mande una puchita para mí Y digo, estas carteritas le van a quedar tan pero tan lindas Es de la colección de Miami Fue una special edition que estuvieron haciendo Louis Vuitton Miren qué bonita como dice Miami Tiene esto en rosado Y por aquí atrás tiene un Como el final de un carrito Yo creo que es un Cadillac este carrito Como un parche Y no solamente eso También podía personalizar tu cartera Y mire yo le puse mis iniciales justo atrás C, G Entonces cuando yo la lleve de esta manera Por atrás pueden ver mis iniciales Ay, yo me enamoré de esta carterita Pero bueno, vamos a seguir con lo demás que tenemos acá Y espérense un momentico Porque llegó el momento más esperado Regalita, regalote para mis suscriptores Miren lo que les tengo por acá para ustedes Una carterita igualita para ustedes Mírenla aquí ¡Tarán! Así vamos a estar Machi, machi Ustedes y yo No le puse ninguna inicial Obviamente porque yo no sé Quien se la va a ganar Pero quien sea que se la gane Por favor Quiero que me digan sus iniciales Porque yo quiero llevarlo otra vez a Louis Vuitton Y ponerle las iniciales Miren qué bonito Espero que les guste mucho Este regalo que les tengo Y también anunciarle Que en todos mis hauls Siempre tienen un regalo para ustedes Y lo único Único, único, único Que hay que hacer es Suscribirse a este canal Oye, esto sí es fácil Y te vas a ganar una cartera igualita a la mía Así que ya sabes A comentar Y a suscribirse Sí Solamente comentando Y estando suscrita a este canal Y con la campanita activada Ya estás participando Fácil, 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 fácil Bueno, voy a guardar bien, bien la de ustedes Fíjense La de ustedes les voy a poner Hasta la cajita donde venía la mía Para yo enviarse las nuevecitas de paquetes Recuerden que el concurso es internacional No importa donde ustedes vivan Tasmania Tasmania yo se la mando Martes a Marte yo se la mando Pushi guarda esto con mucho amor Pushi quiere enseñar sus zapatos A ver Uy, esta caja está grande Este hombre me quiere robar el canal Miren que bonitos Están los tenis de Pushi Bueno, de verdad que están bonitos Y no pesan mucho De momento pensé que pesaban Es como de jean ¿No Pushi? Mira, los cordones están buenísimos Con esto yo amarro algo Está bueno, bueno, bueno Déjenme sacar los dos Para que los vean Claro, y para que no se pongan celosos Mis suscriptores hombres Para que vean que aquí también enseñamos cosas de hombres Si ustedes quisieran que yo les hiciera un haul Con todas las compras de Pushi También me dejan saber Y ponemos a Pushi hasta modelar y todo Bueno, vamos a seguir con lo que hay en esta bolsota Que más o menos tiene un parecido O una relación con la carterita que les tengo para ustedes Y la que me compré para mí Y es que Louis Vuitton hizo con su Neverfull También algo con Miami Miren qué linda está Ay, qué rico como huele a nuevo Me encanta el olor a nuevo Como pueden ver El print es el Azur A mí me encanta este print Es como Yo diría que tan verano Y tan Miami Les quedó perfecto Miren qué bonita Súper espaciosa Y lo mejor de las carteras Neverfull Por el cual yo siempre recomiendo Que si te vas a comprar una cartera Louis Vuitton Empieza con una Neverfull Porque con la Neverfull Es como comprarte dos en una Ya que miren Trae adentro este sobre Que este sobre está súper lindo Para salir de noche Miren, lo pueden llevar así A mí me encanta el estilo de Neverfull Porque siempre he dicho Les estoy como que Llevando dos carteras en una Y miren qué espacioso Aquí cabe de todo Para la playa Miren qué bonita es El forro es de fabric Así que tengan cuidado No pongan nada de líquido Aquí adentro Hay algunas que si son de piel O de algún material Que sí aguante líquido Yo hasta meto mi botella de agua Muchas veces Pero tengo mucho, mucho cuidado Cuando el forro es de tela Más bien Y ya se nos acabó La esquina Louis Vuitton Ding, 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 ding Y vamos con esta esquina Que está por acá Y esta cajita No solamente la guardé Para este haul Para mostrarle Lo que me había comprado Y también Porque me pareció Una idea súper cool Para hacer Quizás tenemos algo Como esto en la casa Y para mí parecía Como una jabonera Ustedes lo oyen Esto es plástico Pero qué fino se ve Cuando yo la vi Yo dije Ay Dios mío Ahí tiene que haber Como un polvo O un talco Algo bien fino Fino, fino Pero no Miren lo que hay aquí adentro ¡Chocolates! Así mismo chocolates Y díganme Si esto no es una idea Genial para un regalo Si ustedes tienen Una vasijita como esta Y le llenan esto de chocolate Y después le ponen un lacito ¡Oyeme! Tremenda idea Y miren Yo les puse Estos chocolates Que están por acá Déjenme en los comentarios ¿Cuál es su chocolate favorito? El mío es el milk chocolate O de leche Y ahora vamos Con estas cajitas Que están por acá Que son de la marca Hermes A mí me encanta Hermes Pero óyeme Cada vez que voy a Hermes Casi que tengo que dejar un riñón ahí ¡Qué caro es eso! ¡Paran, pararan! Es una H dorada Obviamente Con la insignia de Hermes Que siempre ha sido esa H Y acá tenemos Lo que es el cinturón Y este cinturón Tiene el doble uso Ya que miren Es negro por acá Y marrón En este lado Me encanta que pueda usar Dos cositas a la misma vez Porque eso me ahorra También un poquito De money money Y también me ahorra Espacio en el closet Y vamos a seguir Con esta caja Que está por acá Oye, está pesa Ay Dios mío Tengo esta cabeza malísima Yo no me acuerdo de nada Miren estas chancleticas Que están por acá Yo las he visto muchísimo 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 Y todavía no me atrevía Como que a comprármelas Pero ya dije Con brillo Blin blin Esto tiene que ser mío ¿Ustedes creen cómo me quedan? Ay, a mí me encantan Porque como son de brillo Las puedo usar De día y de noche Bueno, vamos a ver Qué hay en esta cajita Ay, ya me acordé Esta cajita está linda Linda, linda Porque es un suetercito Como este que tengo puesto Me encanta este tipo Yo le digo suetercito Pero igual puede ser Como una camisa Miren Esto para mí puede ser Un sueter Y lo mismo una camisa Y ahora voy a hacer Una magia Y ustedes van a ver Qué rápido yo me lo pongo ¡Tarán! Miren cómo me queda Tiene estos puñitos Por acá Que hacen que esto Se vea como apretadito Y más así como sueltecito Por acá Tiene este zipper Y también tiene esta cosita Que te puedes hacer un lacito Yo no creo que lo use con el lacito Me gusta más Como se ven las dos tiritas sueltas Ustedes me dirán Cómo me queda Mírenlo ahí A mí me encanta Me encanta Me encanta Este tipo de cosita Porque lo puedo usar suelto Y es como un jaquecito O lo puedo usar así Ya cerradito Y es una blusita Díganme Si esta moda les gusta Comenten ahí abajo Ustedes saben que yo les doy Sus corazones Sus comentarios Yo siempre les presto mucha atención Vamos con esta última cajita Y yo como que me voy quedando Con las cosas puestas Porque Díganme ¿Tú sabes lo que es esperar Todo este rato Para que ustedes lo vean Para poder usarlo? Pues yo me lo pongo todo junto Y esta cajita Es la cajita de Farfit Fun Que si no me recuerdo Yo creo que a mí me llega Cada tres meses Ya lo abrimos Y una vez que uno lo abre Todo lo que va a ver adentro Son cosas que a ti te pueden gustar Ya que a ti te hacen un cuestionario Y dependiendo como tú contestes Pues ellos te van mandando Estas cositas No voy a estar entrando Muy en detalle Solamente les voy a contar Un poquitico por arribita Lo que tengo adentro Porque podemos hacer un tutorial De todo lo que viene aquí adentro Y ustedes me dirán Y yo lo voy probando Esto que está acá Yo lo he visto muchísimo Y es el cepillo este Para lavarse la cara Que se llama Luna Por aquí tenemos esta cosita Que es de Pure One Imports A mí me encanta Me encanta Me encanta esta tienda Y me recuerda mucho a mi mamá Porque a ella Cuando yo era más chiquitica Oye me hacía pasar horas y horas Adentro de esta tienda Buscando adornitos Y miren lo que me mandaron Yo veo esto como un cenicero O como un joyero Porque aquí podemos poner Anillitos y cosas así Por aquí nos mandaron Unas sombras De la marca Tarte Tarte es bien famoso Por esto Por el iluminador De aquí abajito Que se llama Concealer Este está súper rico Cuando lo tocas Es así como que suavecito Por acá nos mandaron Kula Sport Classic Face Sunscreen Oye que bueno viene esto Porque ustedes saben Que estamos en verano Y no solamente en verano Uno siempre, siempre, siempre Debe estar usando bloqueador No huele a nada Así que lo pueden usar Y seguimos por acá Y esto que nos han mandado Es para workout Es decir Para hacer ejercicio Y son este tipo de liga Déjenme mostrársela rapidito Esto es como para Ustedes dicen que yo No soy muy atlética En verdad tengo que ponerme En esto Pero esto está buenísimo Y acá nos mandaron También de la marca Tarte A ver qué cosa es esto Un liquid eyeliner A mí me encantan Los liquid eyeliner Pero a mí me gusta mucho El que es de la punta Como un plumón Espero que este sea así Y si no También lo voy a intentar Ay se cayó También lo voy a intentar Lo importante Ay qué bonito está No sé si pueden ver El detalle Pero es un gatito Aquí arriba Me encanta Miren qué lindo Y por acá nos mandaron Esto de Alemis Y es una crema Enzimática Exfoliador De papaya Papaya Frutabomba Lechosa No sé cómo le dicen En tu país A esta fruta Te voy a estar insertando Una fotito Por algún lado Para que la vean Y me comenten Allá abajo Y aquí ya finalmente Nos enviaron Una carterita Yo me imagino Que para meter Todos estos cachivaches Que están por acá Vamos a ver Y miren cómo es Es un pequeño Como neceser Y tiene doble Zipper Uno grande aquí Y uno más Aquí arribita Déjenme se lo abro Para que lo vean Como para que pongan Su maquillaje Me encanta Me encanta Me encanta Y yo no sé Pero a mí esta cajita Me pareció súper Pero que súper especial Y todo lo que está aquí Lo encuentro muy bueno Así que llegó El momento más esperado Regalito Regalote Para mis suscriptores Todo esto que está acá Yo lo voy a volver a meter En la cajita Y se los voy a regalar Y lo único único Que tienes que hacer Es estar suscrito A este canal Tener las notificaciones Activadas La campanita Y comentar en este video Y ya vas a estar participando Fácil 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 Y no se te olvide Que si eres hombre También puedes participar Se los regalas A tu novia A tu mamá A tu papá También se los regalas Y muchas de estas cosas Tú las puedes usar Mis amores Y ahora sí Hemos llegado al final De este video Y no se les olvide Que tenemos estos dos premios Para ustedes Recuerden Suscribirse Tener la campanita Activada Y comentar en este video Y ya vas a estar participando Les mando un beso Inmenso 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 Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado